de la buena y para cantarnos te pienso, démosle el aplauso a Frank Reyes, bienvenido Frank, eso. Pero a ver tú qué tal, ya van muchos días, que no sé nada de ti, no ha sido fácil, no, 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 me lo dices a Miki, que paso las noches, sin que pueda dormir. Y te pienso, y te pienso, hasta el instante te pienso, y te extraño, y te extraño, si tú supieras cuánto te extraño. Y aquí yo soy tu príncipe otra vez. Yo por mi parte, estoy convencido, mil veces mejor, sí, cuando estaba contigo. No malo nada, si tú no estás, parecías zurdo, hasta me cuesta respirar. Oh, y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso. Como si fuera la primera vez solo, y con mi vida que cambiara el rumbo. Como si todo perdiera valor, y de pronto me encuentro apartado del mundo. Oh, y te pienso, y te pienso. A cada instante te pienso, y te extraño, y te extraño. Como si fuera la primera vez solo, y con mi vida que cambiara el rumbo. Como si todo perdiera valor, y de pronto me encuentro apartado del mundo. Oh, y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso. Y te extraño, y te extraño, si tú supieras cuánto te extraño. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fran Reyes aquí con nosotros! Mucho gusto en saludarte, Frank. El placer es mío, de verdad. 13 producciones, 16 años de carrera, señores. Cuando tú soñabas con ser cantante, ¿pensaste que la bachata iba a ser el que te iba a dar tanta aceptación en la gente? Creo que sí, yo era, creo que era artista desde antes de nacer. Ajá. Porque lo llevo en la sangre, y lo que me he propuesto siempre lo he logrado. Entonces, la música para mí, la bachata fue lo más fácil que podíamos hacer en esos momentos. Y no me arrepiento porque me he dado un montón de... Y sale espectacular este tema, además, de Franco De Vita. ¿Cómo surge la idea de grabarlo en bachata? Bien, ese surgió como a eso de las 5 de la mañana. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Eso no de las 5 de la mañana, pues, vengo de una fiesta. Tenía problemas con mi novio. Ya. Y yo decía, Concho, esta canción la escribieron para mí. Pues, me encantó y la hice. Y la hice, y ahí está en la producción. ¿Cómo se llama la producción, Frank, para que todo el mundo lo sepa? Sigue tu vida se llama en la producción. Sigue tu vida, lo nuevo de Frank Reyes, ahí, buena bachata. Ya está a la venta. Está a la venta, y todo es bachata romántico. Perfecto, perfecto. Ah, como esta canción de Franco De Vita, que está espectacular. En todas las tierras de disco lo pueden adquirir. Oye, muchas gracias por estar aquí en Escándalo TV, tu casa, siempre. Así que ya lo sabes, Frank Reyes, lo nuevo, espectacular, bachata. María José, vamos contigo. Gracias. Gracias.